Debería mostrar un montón de horas para permitirme argumentar todo lo que para mí representa a Charlie, no sólo en la música argentina, en la cultura argentina. Pero cuando está sucediendo algo clave, Charlie se tira del piso nueve. No es sólo una cuestión personal entre él y la aventura y su vida marital. Hay una conexión que tienen algunas personas. Además, cuando él tiene 18 años, escribe cuando yo me empiezo a quedar solo, donde él cuenta lo que le va a pasar ahora. Eso te está diciendo, va a venir una vida de gloria, va a venir esto, va a venir lo otro, y va a venir esto también. Entonces, una persona que hace eso, te está avisando. Salta el fusible de la casa y te dice, guarda, que ahora estoy con esto, y el pelito y todo, soy el máximo sexy del rock argentino, pero lo que me espera es aquello, avivate vos también.